La vida de los santos del bambú 12 de septiembre, San Antonino Mártir De acuerdo con la leyenda oriental, Antonino era un tallador de piedra sirio que con un extraordinario desinterés recombinó a los idolares de su ciudad natal por adorar imágenes de piedra. Después de aquel acto impetuoso, salió apresuradamente de la ciudad y se refugió en la celda de un ermitaño con el que vivió durante dos años. Entonces decidió regresar a la ciudad y tuvo el desconsuelo de advertir que los habitantes aún rendían culto a los falsos dioses, por lo cual adoptó una actitud más energética. Todavía entró a los templos y arrojó por tierra a los ídolos. Después huyó más que deprisa de la ciudad y se refugió en Apamea. Ahí el obispo le dio instrucciones para que construyera una iglesia, a lo que accedió a Antonino. Pero apenas comenzada la obra, los paganos se enfurencieron a tal punto que, tras de organizar un tumulto para acabar con la construcción, asesinaron a Antonino, que ni siquiera trató de defenderse. El santo Antonino tenía más de 20 años de edad. Se tiene entendido que este Antonino Mártir es que él figura en el barricerologio romano como sacrificado en Pamieres, donde existen leyendas locales sobre él. Algunas de sus supuestas reliquias fueron trasladadas a Valencia, España, ciudad esta de la que el santo es patrono y que tiene su propia versión sobre la leyenda de Pamieres. El nombre de San Antonino se asocia con los de San Almagio y San Juan, de quienes se supone que sufrieron con él. También hay otro error en relación con Capua, donde se venera el 3 de septiembre a un niño sanantonino, junto con San Tristeo.